Bueno, estamos completando etapas. Empezamos con esta primera etapa que eran los radares móviles. Ahora viene la segunda etapa donde viene la colocación ya de los cinemómetros fijos, donde vamos a, en esta primera etapa vamos a colocar tres lugares, que son la avenida Feriducamet y Sagastizabal, Constitución y Unamunu, y en la bajada de la base naval. También se van a colocar en tres lugares específicos, lo que es, a través de las cámaras, la captación de cruces de cinemóforos en rojo o invasión de sienta peatonal, como por ejemplo, en la bajada de la base naval, Ayacucho Independencia y Luro e Yrigoyen. Como te decía, es una primera etapa de colocación de los radares fijos. Obviamente que tenemos 20 lugares más todavía para seguir colocando, pero lo armamos de esta manera con la gente de UTNS Caitra. ¿Van a estar señalizados? Sí, por supuesto, eso es primordial. Aparte tenemos una indicación muy precisa del señor Intendente. No queremos que nadie se vea sorprendido, todo lo contrario. Queremos que sepan que estamos controlando la velocidad, que en el Partido General de Porredón se controla la velocidad. Necesitamos bajar la siniestralidad vial, necesitamos que vuelva el orden y la seguridad vial en las calles de Mar del Plata. Así que lo que pretendemos puntualmente es que todo el mundo sepa que se está trabajando, que estamos controlando, no solamente la velocidad, sino también a través de las cámaras del centro de monitoreo, todo lo que es doble fila, estos cinco corredores que tenemos dispuestos, como también la invasión de lugares prohibidos, acceso para personas con discapacidad, en fin. ¿Una vez que ya están instalados, ya comienzan a funcionar, Claudio? Una vez que están instalados, obviamente vamos a, por supuesto, vamos a anunciarlo, que ya están funcionando, y una vez que están funcionando, obviamente empiezan a captar las infracciones. ¿Hay quienes creen que se tratan de medidas básicamente recaudatorias? ¿Qué le diría a este ciudadano? Que la realidad es que no, porque nosotros lo que apuntamos principalmente es a la prevención. No obstante a eso, todos, cuando vamos a sacar ejército de conducir, tenemos que tener cierto conocimiento de la normativa, de la hechaza de la ley nacional, provincial, ordenanzas municipales, donde prevé específicamente y concretamente que la velocidad máxima para circular por avenidas es 60, como para calles internas de 40 o por enfrente de una escuela 20. Con lo cual, lejos estamos de lo que es la parte recaudatoria, sino todo lo contrario. Queremos prevenir, queremos concientizar, y queremos que básicamente todo el mundo respete las normas de tránsito, y de esta manera vamos a tener una mejor convivencia en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.